¿Qué tal amigos, amigas de Plano Informativo? Yo soy Lilia Quevedo y continúan los cambios. En unos días habrá cambios muy importantes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por una acción afirmativa se abre una convocatoria exclusivamente para mujeres para presidir este organismo autónomo. Ahorita son nueve las aspirantes que buscan ser presidentas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me encuentro justo con una de las aspirantes, Giselle Mesa Martel. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Perdón. Bueno, muchísimas gracias. El gusto es mío, Lili. La verdad es que efectivamente celebramos esta acción afirmativa. Es la primera ocasión que se da una convocatoria de este tipo y es importante que la gente, que la ciudadanía y que quienes van a tomar las decisiones tenganlo, tengan muy presente. Preguntarte, para aquellos que no te conocen, este, ¿quién es Giselle Mesa Martel? ¿Cuál es tu trayectoria y qué ofrecerías a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, yo soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Administración con énfasis en gestión pública. Actualmente también estudio una maestría en Litigio Internacional Estratégico de Derechos Humanos con el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, en coalición con la Universidad de Yucatán. Entonces, también me he dedicado a las normas internacionales como hizo 9001, hizo 1911, este, recientemente también hizo, este, ciento, bueno, 37, 101, y bueno, tengo una larga experiencia también en legal gubernamental, no solamente me he preparado en mi parte técnica, sino también mucho en la práctica. Es muy importante aportar un perfil multidisciplinario a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque la gente no solamente requiere tecnicismos jurídicos, porque los derechos humanos no es únicamente estos tecnicismos, se requiere alguien que tenga un perfil legal gubernamental, se requiere alguien que tenga conocimiento en derechos humanos, y se requiere alguien que también reconozca cuáles son estos tactos políticos, porque nuestra interacción como organismo autónomo es directamente con las autoridades gubernamentales en el ámbito estatal, no vemos ámbito federal, vemos un ámbito estatal donde colaboramos en ocasiones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando hubiera un tema de alguna dependencia federal, pero este organismo actúa en la defensa de Derechos Humanos cuando hay una violación en el ámbito de Derechos Humanos que emita una autoridad, un acto, una omisión de autoridad. A partir de ahí, ¿qué ofrezco? Bueno, con este perfil multidisciplinario, se requiere dar respuesta rápida a las víctimas. Hay personas que llegan a la Comisión y no es únicamente la necesidad de abrir un expediente de queja, quieren que se gestione, quieren que se canalice, quieren que cese la violación inmediata de Derechos Humanos y bueno, con mucho respeto también, pero soy ese perfil que pueda aportar desde el día uno esta perspectiva de Derechos Humanos. Vemos dentro de las otras mujeres que están interesadas en presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues perfiles académicos, perfiles muy mediáticos, pero también vemos activistas que durante muchos años pues se han dedicado a luchar por una causa. Me gustaría preguntarte si el activismo es suficiente para asumir una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mira, como lo mencionaba hace un momento, también por el mismo expertise que tengo, pues también me he dedicado a la academia. Estoy también, colaboro con la Universidad de Matehuala, también con otras ponencias a nivel nacional, a nivel internacional. Tengo la habilidad también política para negociar instrumentos internacionales, porque también es otro de mis expertices, son competencias. Mi currículum ya lo verá la ciudadanía, debe estar abierto y si no, con mucho gusto también se los comparto, también mi plan de trabajo, porque es muy importante no solamente tener sus conocimientos técnicos, sino que también cuando hablamos de litigio internacional estratégico, también tenemos herramientas donde nos vamos creando también, por ejemplo, para gestionar el conflicto con perspectiva de Derechos Humanos, que he tenido maestros, bueno, gente que está actualmente colaborando con Naciones Unidas, gente que está colaborando con nuestro sistema interamericano de protección a hechos humanos, entonces no soy una improvisada. Y en el activismo se requiere ir más allá, no basta en ocasiones con levantar la voz, que lamentablemente es el único recurso de la víctima frente a la violencia institucional. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? El activismo a veces no basta. No basta, hay que reconocer cuáles son las facultades de cada institución, de cada secretaría, de cada dirección, de cada dependencia, para no violentar a las personas que están pidiendo un reclamo social legítimo ante una acción o una omisión del Estado. Ya que hablas precisamente de tu plan de trabajo, tengo entendido que la mujer que quede al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos asumirá esa oficina como ombudsperson el primero de abril. Gracias. ¿Qué harás en tu primer día? ¿Cuáles son las riendas que hay que agarrar de la comisión? Me refiero a ahora que haces énfasis en tu plan de trabajo. Pues mira, yo vengo también siendo consejera ciudadana en la administración de Jorge Vega Arroyo, posteriormente la administración que encabezó Jorge Andrés. He trabajado y conozco a profundidad el organismo. Entonces, son ocho años, son ocho años que me han permitido, desde mi expertise, también colaborar como Contraloría Social, como Contralor ciudadano y como órgano de gobierno. Si bien es cierto, el Consejo pues no emite recomendaciones, es una facultad exclusiva del presidente, en aquel entonces los presidentes, pues ahora lo será de la próxima presidenta. ¿Qué se requiere? No solamente es mi plan de trabajo donde, bueno, hablo sobre reforzar la autonomía del organismo. Se requiere poner mucho énfasis en ello, pero también se requiere desde una interacción política. Se requiere una interacción donde puedas coayuvar también con quienes están al margen de las violaciones de hechos humanos, porque de lo contrario, la única perjudicada siguen siendo las víctimas. La gente ya no puede seguir esperando el dolor. El dolor ha sido demasiado y las medidas tienen que ser urgentes en perspectiva de género, en población comunidades indígenas, en derechos humanos y empresas. Derechos humanos y empresas me parece muy importante destacarlo porque se viene a partir de un plan nacional de hechos humanos, que va a durar hasta el 2024, en el punto 3.6.1 al punto 10, son puras acciones que tienen que tomar los gobiernos, tanto estatal como los municipales, con relación a las empresas. Mesa Luis Potosí todavía no tiene esa perspectiva. Entonces es la misma comisión que tomarían las riendas en coordinación con la Secretaría de la Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Eso es en coordinación porque tenemos facultades concurrentes como Estado. Entonces sí tenemos que darle una respuesta a quienes están generando el día de hoy los empleos, que son las empresas, las cámaras empresariales. Y aquí esta interacción sería muy importante con SEDECO, con la misma Secretaría de Trabajo a nivel local y con la misma Secretaría de Gobernación también del gobierno del Estado. Entonces hace falta una conciliación interinstitucional o mejorarla. Qué bueno que tocas eso porque precisamente le llamo yo relaciones intergubernamentales, que se tiene que aprender a gestionar el conflicto. Yo no puedo, si llega una víctima, yo no puedo también atacarte a ti como autoridad. Por eso te digo, no voy a ejercer violencia institucional. Si al contrario vamos a gestionar el conflicto, te voy a decir cómo podemos reparar el daño para poner en el centro a las personas. Es lo que está esperando la gente, una respuesta inmediata. La gente a veces no quiere una queja de que va a durar un año, dos años de investigación y también desgastando al mismo personal interno. Se requiere también un profundo diálogo con quienes están el día de hoy colaborando con la comisión, que tienen allí sus empleos, sus expertices, porque también se trata de que lo hagamos juntas, de que lo hagamos juntos. Y también se requiere interaccionar con sociedad civil, se requiere interaccionar con la academia, se requiere interaccionar con aquella gente que se ha sentido vulnerada y que dice, mis expedientes no han avanzado. ¿Por qué? Si les tenemos que dar respuesta. Y la comisión es donde te pones a mesa de diálogo, autoridad, está pasando esto, tus facultades son estas, vengo a ayudarte, vengo a colaborarte porque la víctima necesita esto. Bueno, sin duda me acabas de explicar muy bien cuáles son las áreas de oportunidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero también me gustaría preguntarte qué otras herramientas podrían utilizar, además de la emisión de una recomendación para que mejoren las instituciones. También es una pregunta que es necesaria, es necesario hacerlo. La misma ley nos exige que podemos gestionar, que podemos canalizar. De hecho, no que podemos, que debemos también hacerlo. Entonces, cuando llega una persona con violaciones a derechos humanos, se tiene que canalizar, se tiene que gestionar de inmediato, con independencia de que la víctima decida o no, abre un expediente de queja, porque también es una decisión. Y que incluso habrá expedientes que se abran y que terminen con una solución amistosa. Es decir, como ya se hizo la violación al derecho humano, ya no hay manera de llegar a una queja, siempre y cuando no sean violaciones graves también a derechos humanos. Es muy importante también reconocer qué autoridades tienen mayor índice de quejas y colaborar desde el día uno, generar este diálogo de interacción para con relaciones intergubernamentales poderle dar esa solución a la gente. A veces la comisión, yo creo, bueno, con mucho respeto, pero sí ha estado muy desaprovechada y las víctimas siguen esperando, la gente sigue esperando. Y además, otro punto que es muy importante, sacar a la Comisión Estatal de Hechos Humanos de una oficina. Sí. Y más aún con esta nueva normalidad, porque también se requiere para la implementación de la Agenda 2030, la Comisión Estatal de Hechos Humanos puede seguir apoyando a esta administración en su implementación y también a la que venga. Entonces, las personas que tenemos las competencias, es muy importante comenzar a irnos conyugando, a ir resolviendo. De otra manera, bueno, pues las únicas afectadas serán las personas que son gobernadas en San Luis Potosí. Sí. Perfecto. Pues finalmente, preguntarte cómo será el proceso, cuándo se sabrá quién quedará al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y cuándo esta mujer que sea escogida por el Congreso del Estado será, ocupará, ¿no?, la oficina como ombudsperson. El primero de abril tiene que estar ingresando la persona a tomar las riendas de la comisión y a darle respuesta a la gente y a darle respuesta a las víctimas e interaccionar con las personas que también allí están colaborando. Entonces, no hay un margen de aprendizaje, no hay una curva de aprendizaje, la gente ya no quiere eso. O sea, no va a haber un chance de, es que estoy aprendiendo, es que estoy, lo que siempre se dice, ¿no?, en cualquier institución, es que estoy corrigiendo todo lo que dejaron mal, denme una oportunidad para, aquí no es así. Imagínate que tú llegas con una violación a hechos humanos, ¿me vas a permitir a mí que te dé unos minutos, que te dé una semana, un mes en lo que estoy aprendiendo? La gente no quiere eso. Es como un área de urgencias de un hospital. Por eso es muy importante que nuestros 27 legisladores y legisladoras toman una decisión con mucha responsabilidad. Es una decisión estrictamente soberana. ¿Esto qué significa? Que ellos y ellas puedan y van a elegir a quien ellos consideren que será el mejor perfil para la comisión. Pero también es importante hacer este llamado para poder resolver juntos, resolver juntas, porque también, como es un órgano autónomo y tiene interacciones con el poder legislativo, tiene interacciones con el poder ejecutivo como con el poder judicial. Esto a partir de las atribuciones que tiene la misma Comisión Estatal de Hechos Humanos. Y también con otros órganos autónomos. ¿Qué significa? Que, bueno, son cuatro años en que la persona que está al frente de la comisión, pues va a estar en esas relaciones intergubernamentales colocando al centro a la víctima. Entonces, o a las víctimas, porque también hay colectivos. Sí, claro. Por ejemplo, los colectivos LGTBI, Policía Comunicía Indígena, Mujeres, no hay un solo feminismo, hay muchísimos feminismos. Sí, hay una diversidad de feminismos también. Sí, hay una diversidad también de violaciones o de interacciones que pudieran generar violaciones a derechos humanos. ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a generar estos diálogos, estas interacciones para prevenir esas violaciones. Muchas de las ocasiones no es condolo, son por errores, son por omisiones. Y aquí es donde debe actuar la misma comisión para poder coayuvar y poder gestionar esta administración. Perfecto. Bueno, pues ella es Giselle Mesa Martel, aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Plano Informativo. Esperamos verte pronto con noticias. Y, bueno, te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias y esperemos que las noticias también se den la próxima semana y seguir colaborando. Gracias. Perfecto. Gracias.